La cumbia de Colombia, y bueno pues que mejor, tenemos un clásico de esas cumbias que como me llegan al corazón, de esas cumbias que como me recuerdan mi infancia, cuando yo llegaba a los bailes allá en el peyén de los baños, tenía nueve años cabrón, cuando íbamos a los bailes allá en el peyén de los baños, y bueno, toda la gente que me conoce a través de la música sabrosa, siempre hemos llevado la pasión adentro, por dentro, en esta ocasión. Vamos a chingernos ese tema sabroso, donde se lo queremos dedicar a mi valedor el Alfredo, allá en la calle seis, y su hijo el negro, de cómo les encantan esos temas sabrosos, y su tío de aquí de mi valedor, el famosísimo Ojitos, ¿sonido quién? Sonido estrella fantasía, ya llovió, ¡vámonos! Si vas a bailar una cumbia sabrosa, si vas a tocar una cumbia rica, ¡vámonos al pinche monte! ¡Maggie Ramos! ¡La China! ¡Ojo, ojos, café! ¡¿Cómo dicen?! ¡¿Cómo dicen?! ¡El whisky! Anda bien pedo el whisky ¿Cuándo no? La china En los ojos café Vamos, vamos a bailar Que en la plaza está el bandango Y se grita una negrita que solita está bailando La cumbia muy caliente El carnal del whisky El ojito Todos los quince de Guanabaca Puro peñón de los baños Todo el mundo va gritando Esos tremendos sujetos Puro hombre de la jalfa Todo el mundo va gritando Vamos, vamos a bailar Que en la plaza está el bandango Y se grita una negrita que solita está bailando Carlita Estrova ¡Cumbia! 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 Échale mi papá ¡Cumbia! 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 Siento la pasión Rodríguez Peñalosa Quiero sintonizar ¿Cómo dicen? ¡Bailamos! ¡Saludos cordiales con la! ¡La china de los ojos que hace! Vamos, vamos a bailar Que en la plaza está el fandango Hay negrita, una negrita Que solita está bailando La cumbia muy caliente Yo la seguiré bailando ¿Qué, qué, qué, qué? Las espermas van llorando El brazo me va pringando Todo el mundo va gritando ¡Qué bueno que está el fandango! ¡Qué bueno que está el fandango! ¡Nos vemos la próxima semana! En algún lugar De la bandera panoaya ¡Qué bueno que está bailando! ¡Dice! ¡Rolando Rojas! ¡Vale a la familia Rojas! ¡Vale a la familia Rojas! ¡Vale a la Kennedy! ¡Vale a los tochos! ¡Puro tocho! ¡Siempre pelotillama! ¡Siempre la pasión! ¡Siempre la pasión! ¡Para mi gente del barrio de Santa Julia! ¡Para Carnita Estrada! ¡Se va! ¡Se va! ¡Qué bonito tema! ¡Qué bonito tema! ¡Qué bonito tema rico! ¡Así estamos haciendo la música! ¡Así estamos haciendo el sabor para la bonita del barrio latino! ¡Ya nos acompaña! ¡En esta ocasión! ¡Donde estamos haciendo la música! ¡Y el sentimiento! ¡A través de la música de sonido la pasión! ¡La pasión! ¡Es otro nivel! ¡Otro nivel! ¡Otro nivel! ¡No! 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 ¡No!